Cuando las sombras se acercan, con ruido a botas, respirá de los violines que aún se orquestan a lo lejos. Colgate de un satélite. Manotea un trozo de amor igualitario, libre, grandote, y ponételo de escarapela. Subite a un tren bien celeste y hazelo tuyo, cuando la tranza y la traición te descoloren. Cuando los despidos se acumulen en tu pecho, clavate una vacuna gratis de las generaciones que salvamos. Metete en los hogares que construimos, en los mares que conocimos. Cuando te roben tu nombre, respira profundo los que festejamos como mil goles a los ingleses. Abrazate a los hijos que nos devolvimos, fuerte, hasta que el amor no dado se reparta entre todos. Cuando los timbres se disfrazen de farsa, envolvete en un triángulo blanco de la memoria irreversible, de la que recuerda para siempre, hasta que las fotos de los arrebataros nos guiñen el alma. Cuando nos digan que no debemos, por pobres, por marginales, recordanos rebeldes, sacando los peajes de las tizas, llenando las universidades. Recordanos así, recontralocos, recordanos así, insolentes, repatriando sueños impunemente. Cuando te llamen núcleo duro, residuo del ocaso, ahí camina por el reverso del tiempo, hasta su despedida. Mirala de blanco, tan linda. No, no llores. Bailá, reíte, abrazate de nuevo y más, que tuvimos suerte de caer en este capricho de la historia. Mirá a tu alrededor. Ahí tenés un arsenal de gratitudes y abuelos felices como insumo para cuando los mercenarios te fumen en la cara. Armate de escuelas y hospitales, de deudas pagas y libertades conquistadas, de empresas recuperadas y niños que lo saben todo, todo lo sanan y todo lo aman. Calzaste el carnaval y la esperanza. Se acabó la resistencia. Empezó. Empezó la vuelta.